Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No quiero que regrese La ciudad es plural La pago con creci Te irá mejor sin mí Hazme un favor no vuelva Nuestra oportunidad Que tu vida resuelva Yo lo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es que yo y su mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno Encuentro un hombre bueno Vuelvo de esa ciudad Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es que yo y su mujer Pero es que yo y su mujer Yo lo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es que yo y su mujer Te irá mejor sin mí No, 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 no Te irá mejor sin mí Y se quita